Así es, muchísimas gracias de este lado del estudio con toda la información meteorológica en este día de miércoles y por supuesto las temperaturas a detalle. 25 grados aquí en el centro de Monterrey, el viento marcando los 3 kilómetros por hora y la humedad muy baja. Un ambiente muy seco que se presenta aquí en la Sultana del Norte marcando el 37% y para este día, bueno, no hay pronóstico de lluvia activo descartado. Tendremos condiciones de cielo completamente despejadas y bueno, algo soleadas, vemos las diferentes temperaturas aquí en el área metropolitana de Monterrey, 23 grados centígrados para Santiago. Continuamos con 24 para San Pedro, Santa Catarina, 25 para San Nicolás, Escobedo también para Monterrey, para Podaca marcando 26 grados centígrados, Guadalupe 27 para Juárez y de esta misma manera para Cadereyta. Las condiciones para esta jornada, bueno, como le comento serán condiciones completamente despejadas con algo de ausencia de nubes y la temperatura de hoy, que la máxima será de 28 por la noche, el termómetro retrocede a los 15 con cielos completamente despejados. Una noche muy agradable aquí en la ciudad y para el día de mañana hay cambios importantes. Quiero comentarle que la temperatura como máxima, vea usted, será tan solo de 36, muy calurosos, cielos completamente despejados, así es que prepárese para el sube y baja en cuanto a las temperaturas, provocado por un centro de alta presión que está en gran parte pobreciendo el territorio nacional. Para el día viernes la temperatura como máxima de 25, algo de escasa nubosidad y le adelanto que este día de mañana, el día viernes, bueno, en dos días el día viernes, se estima la llegada de un nuevo sistema frontal, lo que hará que tengamos algo de viento para el día viernes y sábado por la mañana mínima de 12, día domingo mínima de 14, temperaturas entre 24 a 27. Día lunes condiciones de cielo medio nublado con algo de nubosidad y lo vemos a detalle aquí en la imagen de satélite. Podemos observar que gran parte del territorio nacional está muy agradable y se estima la llegada de este sistema que ingresará por la parte del norte de los Estados Unidos, avanzando para México y noreste, aquí muy cerca, bueno, desde Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, en el que se activa un pronóstico de lluvia adelantándole para el próximo miércoles, tan solo de un 40%, pero de momento entre hoy al día sábado no hay ningún pronóstico de lluvia. En este día le comento que completaremos un total de luz solar de 11 horas con un minuto y le recuerdo la siguiente fase lunar que será cuarto menguante el próximo jueves 4 de febrero. Así que tenemos la información meteorológica, gracias por sintonizarnos en Monterrey al día, quédense porque tenemos más información y vámonos al otro lado del estudio con...